En este teletón, pues quiero decirte que el Clip Durango desde el 2009 ha brindado atención a más de 1700 niños y el Clip Veracruz ha realizado más de 240 mil servicios en tan solo 4 años, pero esto no es solamente magia esto es una realidad y es gracias a tu donativo, así que si queremos mejores oportunidades para todos nuestros niños para toda nuestra infancia, hagamos nuestro donativo ahora, eso quiero hacer, invitarlos a todos a formar parte de este gran teletón y además está padrísimo, porque te ponen si quieres tu tatuaje, pues ahí es donde, así que pásenle una vez y en Aquérica o en fin va a ser su donativo y todos seguimos su llamado, estos son Jessy y Joy